El gran atributo de la estrategia y el marketing digital es que uno puede, en cuanto empieza a correr la campaña, a las 6 horas ya tiene datos para aprender cuál es el mensaje que mejor funcionó, cuál fue el engagement que consiguió, cuál fue la campaña que consiguió la mayor cantidad de clics y la mayor cantidad de conversiones dentro del sitio. Entonces, si yo espero mucho tiempo, voy a estar malgastando el dinero. La gran virtud del marketing digital es que uno puede ser eficiente a la hora de invertir. En lugar de pautar un vía pública, dejarlo 6 meses y no saber cómo le fue, a las 6 horas uno puede entender esa campaña en Google, esa campaña en redes, esa campaña de YouTube, qué cantidad de audiencia le trajo, qué resultados, qué ventas, y a partir de ahí realocar el presupuesto, modificar los mensajes para optimizar y continuar iterando permanentemente.